Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra semana en Jugando con los colegas, en Mario Kart 8 o lo vamos a decir así porque no creo que haya más episodios. Estamos jugando otra ronda, pero esta vez vamos a jugar a a lo que es circuitos antiguos. En los primeros jugamos con todos los nuevos que han hecho no con todos, con cuatro de ellos y vamos a ver qué tal los antiguos, a ver cuáles han puesto. Yo creo que me voy a coger otra vez a mí esto. Mierda, no estoy. A perderla. Sí, he apretado a la A. ¿Dónde estoy, tío? Yo no estoy. ¿Por qué estoy un choche? Ah, vale, vale. Vale, hostia, qué gilipollas soy, tío. Es que el primero en darle a la A va antes. Ya. Yo lo primero voy a coger el coche de el coche de Luigi, predefinido, y me gusta esto. Yo ya estoy. Yo ya estoy, porque el que pillo antes, el que pillé en la otra fue un poco de mierda. Paco, tío, deja el móvil. Eh, estoy aquí... No, tío, estará ahí, nada. Ah, coño, tío. ¡Hombre! El empanado. Pues yo creo que lo tengo ya todo preparado, claro. Ya está, tira aquí. Claro. Pues nada, vamos a ver los viejos. El circuito de Mario. La de la muy bien. La de la chit chit. Esta tampoco, tío. El parque bebé no estaría. El reloj tiktak era muy divertida. No, pasando de senda alcoiris, ¿eh? Pues no me gustaron a puta mierda los... Esta es que tiene una autopista que no me gusta. Ah, la autopista, es divertida, hombre. A mí en la playa chit chit es la que nos gusta. ¿Qué dices? La playa chit chit es lo puto más horrible del mundo. Están diez noques. Cada tres voltes que te dice, es forma penalización. Cada volto que te dice, es penalizar. Paco, estamos en directo. Paco, que está escuchando el Barça. No puede ni dejar el fútbol mientras jugábamos, hombre. No puede ni dejarme cosas. No, es que se ha salido útil. Se ha salido la rueda. ¡Oh, qué suerte he tenido! ¡Por Dios! ¡Qué suerte y qué inútil, tío! ¡Qué suerte y qué inútil! ¡Me cago en! ¿Quién me ha tirado el... ¡Qué cabrón! ¡Vamos! ¡Qué hombre! ¿Será posible esto? ¿Cómo se hacen truquitos, tío? Cuando salta. Cuando salta, no le das a lo... a... a la... a la... a la z, supongo. Tío, no jodas, hay que saltar, hay que saltar, hay que saltar, hay que saltar, hay que saltar. ¡Hombre, tercero! ¡Hombre, ni en mi comunión no me lo creo! ¿Tienes el museo? Tío, me está implando que ya no es un llamado que salió. ¡Pues no! ¡Hijo de puta! Tienes el poli y ahí están todos los fotos. ¡Hombre, será, es que un propaganda. ¡Hombre, jodas! ¡Hombre, jodas! ¡Hombre, jodas! ¡Hombre, jodas! ¡Hombre, jodas! No he usado alguna para que me pare una concha roja. ¡Hombre, jodas! ¡Hombre, jodas! No, es que este circuito no lo conocí de memoria. Sí, tío. Pero es... Pero no es igual. Es idéntico. Es idéntico. Creo que han cambiado nada. La playa a Chichín no la recuerdo así. Pues ahora te diré. Pues no lo ha jugado. ¡Hala, Paco! Ahora... Ha ganado 2-0. Pues nada, ha ganado el Barça. Es lo que hay. Dios grosso. Mira. Oh, te has quedado el cinturo, Paco. Sí, tío. ¿Te has quedado el cinturo, Paco? Iba primero por un momento. Pasadita, pasadita por el interior. Jajaja. 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 Pero qué hijo de puta soy, tío. Si es que... O sea, voy segundo y me pongo sexto. Qué puta suerte. Vas primero. Me cago en su puta madre, tío. Asco de mando, tío. ¡Hombre! Mi planta carnívora. Venga. Venga aquí, venga aquí, venga aquí, venga aquí. Si te engancha, te has patarre. Si te agarre, te has patarre, tío. Tío, has mandado cosas para atrás, eh, cabrón. Sí, sí, ya se me toco una... una puta concha verde, tío. Hombre, ¿dónde vas? Hombre, es que... de vez en cuando hay que mandaros algo. ¡Oh, rosquileta! No, 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 no. Es que voy super bien. Empiezo a adelantar y me choco, tío. Y la joder me. Me voy a equivocar. ¡Noooo! ¿Qué significa el 8? De segunda a septima. Un poco de cosas. Y lanzas lo que tiene justo en adelante. Ah, vale. Vale Pues alguien le da, joder Ah hombre, es que... Me molesta el cuarto tío Estaba segundo y me he quedado el décimo tío No es momento Pues el puto para comer los huevos Yo no he hecho ya No Mierda tío, me he quedado el noveno tío Me he quedado el noveno, ¿quieres ganar la gana tú? Claro Eres un puto viciado tío O sea, no te esperas Es mi juego Subnormal play Empty Mario Kart Bueno, pues no me lo voy el noveno Yo voy el quinto, pero estoy bajando Me cago en la puta Bueno, pero estás ahí Siguiente carrera Playa Chip Chip Playa Chip Chip A ver qué han hecho con esta playa Yo la recuerdo parecida, pero no así Ya Pues no O por lo menos es bastante distinta de... Playa Chip Chip ¿De cuál? Me quedé en las islitas Que daban mucho por culo A ver, es muy... Se veía muy del estilo Tío Joder, entró otra vez tío ¿Otra vez? Te has quedado... Te has pegado gatillazo topo ya Sí tío Dos Me pude dar Siempre pasa ahí Hombre Vale Esta es una de las... Me cago en la... ¡Me cago en su puta madre tío! ¡Vamos! Me cago en su puta madre Es igual, he tomado por la hora A mi no le han cambiado lo del... El salto. El salto. Hombre... Siempre, tío, siempre, 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 siempre. Inútil. Siempre. Eh, pero eso no se lo come la planta? Eh, la planta se comen los plátanos, por ejemplo. Hombre, pilla un Luigi por ahí. No, las conchas creo que... No, los ángulos es que ya que se los ponen. Ah, no. Eh, ¿has visto qué puntería, vago? ¿Quién me está tirando plátanos para atrás, tío? Ya va. La estrella dura muy poco, tío, señor Miyamoto. Tiene que durar más la puta estrella. Mierda, puto plátano, tío. Siempre, tío, os tengo que frenar un huevazo, eh. Venga, hombre, tío. Ya voy el ocho. ¿Quién más? Hijo de puta. Con tan ganche volar, eh. Tío, no. Ya me estoy. Me he crecido, eh. La primera pantera. Ya veo el tercero. Y me he crecido. Tío, no, no. Son plátanos. ¿Te gusta detrás de las cajas? Venga. Pita princesa de mierda. Hijo de puta la princesa. Con tan ganche volar. Te hago en la puta ya de la mierda, tío. Oh, estrellita, estrellita. Ven aquí, princesa. Me cago, tío. Porque siempre que tengo un ítem de puta madre la cago, tío. En serio, eh. Una concha de fulbright. Ah, no. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. La mierda de buberano. Casi me pasa un diosito. La puta mierda de buberano. Oh, puta. Hombre, 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 por favor. Adelante un par. Adelante un par. Adelante un par. ¿Quién le ha lanzado la concha? Sí, joder. Mi hijo de puta. Y esto no ha dicho nada. Sería que la bada va a quedar. Joder, tío. Hostia. Es que pasa el jose. Buah, ya ha bajado. Debajo del quinto al séptimo, eh. Hay que ir a por el topo. No tienes que correr tú para ir a por el topo. Esto es la autopista, tío. Ahora toca autopista. Ah, con los coches. Sí. Un óvalo con un coche. Un óvalo con coche. Ese es muy divertido, tío. Es seguro ahora. Es complicado. Porque te chocas con los coches. Mira que han puesto lo de la pared. Han puesto lo de la pared. Pero vamos. Es más rápido. Pero va más rápido por dentro. Sí, ¿no? Menos metros. Bastante menos. Lo que pasa es que... Pero es más seguro. Lo activas. Venga, va. Turbo Power. Como me gusta la velocidad. Sí, joder. Qué timing tengo, tío. Qué timing tengo. Qué timing tengo. Ni en vuestra comunión. Habéis visto un timing igual. Pues yo voy a ir por la cera. Ah, no. Vamos primero. Tío, esto es súper difícil, eh. Tengo un plátano ahí. Cuando vas así de lado súper complicado. ¿Quieres pensar que me hagan ver el plátano? Pues no. Gracias. Oh, esto es un coche rampa. Es el nuevo. Sí, ahí. Eh, Yoshi de mierda, tío. ¿Quién es el Yoshi? Y si vas planeando te puedo subir encima de los autobuses que tienen una rampita. Tío. ¿Qué? Hostia, que tímulo aquí pegado. ¡Hombre! 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 ¿Qué pasa, Paco? ¿No te querías comer el cabrón? La tuya corre más. ¡Qué cabrón! La tuya tiene una más punta. ¡Ay! Qué cagada. Ni el varón. Qué cagada. ¡Hombre! 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 aaaaaaaaaaaa ooooh me he quedado me he quedado no 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 gilipollas tio gilipollas nooo queda otra vuelta si me he comido un coche no me jodais vamos 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 de vamos ¿Qué te has quedado? ¿Tú otro regalito? ¿Un regalito? ¿El verde qué es? El que se acaba de comer en el coche ¿Y yo? ¡Segundo, sí, joder! ¡Eras tú, cabrón! ¡Qué cabrón! Me has pegado tan adelantado la última hora, tío Estaba todo emocionado, tío Y aquí he subido un mogollón de puntacos, tío Dame la puntulación final ¡Sí, joder, Edgar! ¡En tu puta cara! Yo tengo el podio ahí Yo quiero el podio ¿Nos echamos otro en la semana que viene? Ahora lo pensamos, pero posiblemente sí Posiblemente tengamos otro nuevo episodio de Mario Kart Pero esta vez cambiándome el mando, cabrones Yo te pido no Bueno, gente, en otro episodio no me despedí como Dios manda Ya sabéis que os están gustando este tipo de vídeos Pues lo siento mucho, pero hasta octubre no podrán ser Porque estoy de vacaciones Y a mis colegas nos lo ponen hasta octubre Que coja tiempo, así que pido disculpas con antelación Pero si os ha gustado, dadle like Si por el contrario no os ha gustado Y nada, ya sabéis que es muy bien De dejar esos comentarios tan bonicos Que me dejáis de vez en cuando Y también os podéis dejar comentarios a los amigos Nada, gente Que un saludo muy fuerte Muchísimas gracias Adiós Chao Sed buenos Adiós Adiós